Los principales sitios turísticos del estado operan con normalidad. El destino Chiapa de Corzo es uno de los favoritos de los turistas que nos visitan en cualquier época del año. La infraestructura turística está intacta y lista para recibir a los visitantes. Parte de venir a Chiapa de Corzo es ir a tomar el pozol, es ir a comer dulce, es ir a darte la vuelta al parque, entonces ver las artesanías y todo eso, entonces yo creo que nos hemos visto afectados como toda la república. Esperemos que ya para finales de este mes o para el puente de noviembre ya empecemos a estar ya sin esos miedos, sobre todo eso, que la gente tiene miedo y pues nuestro principal cliente es el DF y su zona conurbada. En Chiapa de Corzo, el ex convento de Santo Domingo, así como sus principales templos, presentan daños considerables en su estructura, pero las actividades culturales continúan sin contratiempo. Sin embargo, el turismo no ha dejado de fluir, tenemos por ejemplo en todos los monumentos coloniales, los monumentos históricos están en operación, claro, con las restricciones necesarias, que protección civil municipal y del estado creemos nosotros, hasta ahorita ya se está interviniendo. Aquí la vida sigue igual, en las calles, en el mercado y los alrededores del centro histórico. Les hacemos las invitaciones que sigan visitando Chiapa de Corzo, que aquí todo está bien, el turismo sigue viniendo y pues seguimos vendiendo nuestros dulces, la gente sigue a pesar del terremoto que pasó, pues la gente nos sigue visitando. A través de la Estrategia de Reactivación Turística con énfasis en los estados de Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Turismo espera que la actividad se recupere a corto plazo. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.